Yo sé lo que no te metas, yo te soy lo que no te metas, cuando caigas en uno, te vas a decir. Santa Marta 2018, estamos activos, mi gente. Buenas tardes, ¿cómo están? Guettoriano, estamos aquí activos en la casa de Marta, ya en preparación de lo que va a ser el magno evento de hoy, comienza hoy. Están los animales. Saludos buenas, Guettoriano. Agua. Estamos en los preparativos. Vea que esos animales, ¿se pueden contar? Venga acá, que me cobre. Mamacita. Señores, están los preparativos aquí ya para darle inicio. Tú sabes, licenciada Cindy Vázquez de la mía, mi hermana, todavía no sabemos, tú sabes que cuando es algo espiritual, uno sabe el día de comienzo, pero uno sabe cuándo culmina. Pero yo no creo que sea, mira, mamacita, no creo que culmine de una vez porque hay muchos animales. Mal contado, uno, un toro, dos toros, cinco puercos, ah no, hay tres, y una vaca allá atrás, cinco chivos, seis puercos, y gallo, gallina, hay de todo. Mi hermano, ¿cómo te sientes? Todo bien, dime. Estamos activos, dime, cuéntame. Estamos activos, tú sabes que... Preparando, esa es una de las manos derechas de Santa Marta, chichí, cuéntame mi hermano. Bueno, tú sabes que estamos activos aquí, organizando todo, los animales, que tenemos, dos vacas, dos toros, cuatro puercos, cuatro chivos, estamos organizando todo. Cinco, estoy viendo cinco puercos. Sí, cinco puercos, sí, porque ahí vino uno más, que es el regalo. Entonces, estamos activados todo, vamos a comenzar como a las siete, ahí. Las siete de la noche. Las siete de la noche, hasta el viernes que viene. Ok, ok, señores, lo que estaban preguntando es que cuándo culmina. Según Chichí, es hasta el viernes que viene, si Dios quiere, de viernes a viernes, entonces serían siete días. Sí, siete días. Siete días, Prillé. De viernes a viernes son nueve días. Nueve días, pero bro, ¿tú crees que de aquí a eso ya se culmina todo eso? Porque estoy viendo muchos animales. No, no, porque si había sido de cinco días, yo soy el que mato y que cocino, yo había matado todo. ¿Juyendo? Juyendo, yo lo mato. Pero si me dicen a mí cinco días, yo hago en cinco días, lo hago eso. Cuidado, 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 bro. ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes qué? El último día, para mi conocimiento de la doña, el último día, que va a ser el bien que viene, a partir de las once de la mañana, tenemos el grupo de San Luis con el Gaga aquí, encendido, en Salta, y nosotros vamos a operar con un petróleo encendido. No es con el Gaga nosotros, con un petróleo encendido para, porque tenemos que estar en la paz, unión con todo el mundo. Gracias a la misericordia. Enemigueza, ninguno. Ya. Moreno, están invitados a Moreno, Criminel, que esto, en siempre. Todos están invitados. Todos están invitados. Están invitados, que no hay de que no, de que tú no puedes entrar, es todo el mundo. No, 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 aquí es todo el mundo. Todos somos las romanas, del CEA, Andekiera, la capital, Santiago, todos brujos, que si pueden venir, están invitados todos que vengan. Gracias, mi hermano Chichi, bendiciones. Ok, gracias. Mi gente, seguimos rodando para que ustedes tengan una idea. Yo le tengo miedo a esa vaina, yo le digo la verdad. Soy cobardísimo en esa parte. Él pasa como nada, pero yo no voy a pasar. Chichi, escórtame ahí, porque yo, esta vaina. Esta vaina. Dame, dame, dale para acá. Vamos a presentarle a la diva, a Santa Marta, que hoy está bien ajorado, pero hay que darle a su camarada. Marta, cuéntame, mi hermano. Dime, hermanita, ¿cómo te sientes? Yo sé que tú estás apurada. Yo sé que hoy... Imagínate tú. Cuéntame, saluda a tu gente en gueto, que está todo el mundo activo. Saludos, vetoriano. Ya, 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 dimos un close-up. Se está hablando más de animales, Marta, hoy. Tú sabes que este es el rego, hijo de Lolo. Hay que darle el placer a la 21 División. Mamacita. Y entonces, cuéntame. Hoy iniciamos con... Hoy iniciamos con... Vamos a tocar un poquito de palo primero y luego... Oh, le va a dar palo también. Sí, porque tú sabes que vamos a llamarme Tresilla. Ok, ok, mamacita. ¿Y luego? Luego seguimos con Vudú y ya de ahí para adelante. A romper. A romper como él. Dalila, Dalila, Dalila. La veo en línea. Cuéntame de Dalila. Ella está un poco preocupada. Dime, cuéntame de eso. ¿Qué vamos a hacer? Hay que darle un recibimiento porque tú la invitaste especialmente. No, pero mi amor, ella sabe... Ella sabe que ella es la diva. Ella va a ser la diva. Ay, ya lo que hay que avistarme es que ella está llegando porque... Tú sabes que cuando un ídolo de uno viene, uno lo va a ver, uno se vuelve el otro. Dalila, mi hermana, ya te escuchaste. Tú estás en vivo, ya tú estás escuchando. Cuéntame, Marta. Tranquila, muchacho. Tú sabes... Pero nada, no te voy a quitar mucho tiempo porque tú estás... Estamos atareados, pero todo el mundo está invitado. No solamente Dalila, sino todos nuestros hermanos espirituales. Guettoriano y no Guettoriano. Todo el que esté viendo a Guettoriano en este momento, donde quiera que se oiga la voz. Santa Marta activa. Guettor, rompe. Guettor, rompe. Ya ustedes saben, va a ser que aquí está mamá esperándola a todo el mundo. Estamos activos, ¿no, Bulto? Sí, estamos activos. Cedeño, cuéntame, mi hermano, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siente bien, Cusco, Cusco. Rompe, rompe, rompe. Ya, señores, tenemos una gloria del tambú a Cedeño, aquí, donde es Marta. Cuéntame, Cedeño, dime algo. Le doy gracias, papá Dios, por todo. Le doy gracias también, después de Dios, a todos los brujos, que viven todos los brujos. El primero, mi mamboza Santa Marta, que siempre, a la buena, a la mala, recordando de mí. Cedeño, su tambú a Cedeño, su tambú a Cedeño, bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, con este agua, con este agua, aquí, están todos los brujos, como ella, caballero, están todos los brujos, todas las personas invitadas. Y aquí, usted sabe, con nombre, señores, rompe, 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 rompe. Saludos, saludos a la... Ya, no bulto. Saludos para el Blue Black, por allá, de San Luis, por parte de Cedeño, en Gaito, ya te sabe. Ya, gracias, Cedeño, estamos activos, la gente aquí, ya, ya, haciendo su inicio. Este le mando a Cor, graban todos ya. Vamos a pasar a la cámara, uno de los muchachos. Pero no me voy a grabar a mí, eso ya. Y... Haciendo... Y... ¡Suscríbete! ¿Todo el toro de Perú siempre hace? ¿Todo el toro de Perú? Sí Las plumas Mamá, por ese avión ¿Ven Juan grabaste? ¿Ven? Llamas a ir ¡Ven ir! ¡Oh Dios mío! Marta, vamos a darle un close-up Señores, para que ustedes vean que el apoyo es real Mírenlo ahí ¡Rompe! ¡Ago! ¡Ago! Señores Estuvimos a punto de ser atropellados Miren cómo está el toro de Perú Te subo, Marta Marta, rompe Mira, acampado Te espero aquí hoy Te espero que tú estás rompiendo por todos lados ¡Ya! Si de verdad tú quieres romper Venga, venga pues ya mamá ¡Aye! 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 ¡Rompe! Mi hermano Gambi Bro, ya usted escuchó Usted está en vivo Venga a romper como es Porque Santa Marta ya lo invitó especialmente La gente de la 30 La gente de... De todos lados De todos lados San Pedro La gente de la 30 Por ustedes vean La gente... La gente de la 30 Todo el mundo activo Todo el mundo activo Vengan a romper Que aquí... Chichi Cuadrado Chichi Cuadrado Es muy de la gente de la 30 Ya... Chichi Cuadrado Ay Dios santo La gente de la 30 De Chichi Cuadrado Ya tú sabes bro Alba te espero Alba García Alba García Alba García Carlos Antonio Peguero Mi bro Daniel el padrino El más querido de Romana Te amo ¡Ya! Te amo Ay Dios mío papá Por favor Paquén Padrino Tú sabes que yo no tengo que invitarte Porque es tu niña Es tu niña Y es tu niña Ya tú sabes bro Entonces ya nada Está todo el mundo invitado La pica pica Que le vamos a estar guardando su juca A la pica pica La pica pica Que le voy a guardar su juca Que ella sabe Que su juca Se la vamos a tener preparada A Peter, Peter La gente del Cebo Todo el mundo Venga la gente de la 30 La gente de la ruta Los tigres de la ruta Los tigres de la ruta Todo el mundo señores Son gente mía La gente de la ruta Santa Marta está Ya ustedes saben Es de Santa Marta Pero es de todos nosotros también Vamos a Tibano Vamos a darle el respeto real Que se merecen Y todos ustedes Vengan a apoyar esta causa Ya ustedes saben Ya están todos los preparativos Aquí está todo La muchacha La niña No, no, no No, no Están caliendo conmigo Alguna gente Estamos ahí Ven si un día Ven si un día Ven si un día Ni un día usted pues Yo le vi a usted un frillén Saberos Sí ¿Cómo? ¿Y esos reclamos A ti en esto acá? No pues, no Señores vayan preparándose Que los brujos tenemos que Sacar nuestro carnet Tenemos que ir pensando En sacar nuestro carnetito La gente, los brujos, les vamos a dar carne este año, 2020. Y para los que crean que no tengo los papeles de la compra que hice de esos animales, no vayan a... Tengo mi papel, por si acaso, a las autoridades competentes. Mi gente, ya ustedes saben, aquí hay... Lorito, ¿qué es? También hay algo que uno no puede dejar de invitar. Toda esa gente que se sienta el tambullé, que entiendan que yo no voy a tener con qué pague esos nueve días. Vengan a apoyarme. Vengan a apoyar, mamá. Por favor. Esos tambullés que tocan, apoyen a mamá. Uy, ya ustedes saben, Racine Marazal. Esos morenos que se sientan fuertes, que tienen brazos fuertes y hartos. También vengan a apoyar a mamá. El grupo que está matando, Racine Marazal, yo ustedes saben. Saludos para Bubu, mi esposo. Ya. Ay, 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 señores, estamos activos aquí con mamá, yo te sabe. Hay que cuidar, hay que cuidar a Cuco, que Cuco quieren secuestrarnos. Ay, 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 ay. Me quieren secuestrar, Marta, pero no va a poder, porque yo tengo mucha gente conmigo. Tú, pe, que quieren secuestrar a Cuco, nosotros, y que para pedirnos a los brujos, y que pedimos el rescate. Ay, 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 dilo, dilo, dilo. Tú, pe, que quieren secuestrar a Cuco. Atención, brujos, nosotros. Quieren secuestrar a Cuco y nos van a pedir a un millón a cada uno. Imagínense ustedes, que son más de 100 millones que van a pedir por él. Ya te saben. Pero, ¿y dónde está Papagueto, el grande? Viene por ahí. ¿Qué es Papagueto? ¿Dani, esto qué es lo que? Rope. Rope. Como siempre, como ya se lo merece. Entiendo, ya todo el mundo está invitado. Sabes que Bandagueto siempre se presenta. Sí, sí, no, no, estamos activos. A todos los apoyos, cada quien de la religión. Las causas de nosotros. No hay más que hablar, estamos invitados. Ya. Tenemos a Sedeño. Ya, Sedeño dio su respectiva... Señores, oigan bien los antisociales. Porque siempre en toda la vaina aparece un antisocial. No vengan con lío porque va a haber la autoridad aquí. Va a haber la autoridad tanto espiritual como terrenal. Esto es una vaina bien organizada. Ya fuimos a la policía, ya hablamos con los seres que son la gente que dicen sí. Entonces vamos a disfrutarnos, vamos a respetar el momento. Porque las maldiciones caen. Y nadie quiere que lo maldigan. Ya ustedes saben, mi gente guetoriana, estamos activos. Bendiciones para todos. Nos vemos esta noche. Empiecen a frenar. Todo el mundo, la 31 provincia. A Neo el Brujo de Digüey. Usted puede frenar, bro. Moreno Criminel, Mondife, que se encuentre en Haití. Saludos a Mondife, al bro Moronta que esté en Haití. Ya ustedes saben, mi gente. Entonces se les quiere de gratis. Síganme en YouTube que esta vaina la vamos a borrar y la vamos a pasar a YouTube. Ya ustedes saben. ¡Rompe!